El primer Papa que visitó la República de Córdoba El primer Papa fue Pablo VI con ocasión de un Congreso Eucarístico Internacional Era el año 1968 y había terminado recientemente el Concilio Vaticano II Precisamente la vida y la misión de Pablo VI estuvieron sellados por este Concilio Vaticano Un hombre que en medio de grandes tensiones, discusiones, interpretaciones Tuvo que preguntarse muchas veces ¿Qué es lo que quiere Dios? Ya se sabe lo que quiere mucha gente Ya se sabe lo que quieren los de izquierda y los de derecha Pero ¿Qué es lo que quiere Dios? Dispuesto a cumplir esa voluntad, Pablo VI entregó lo mejor de sí Hoy, aquí en Cristovisión, Pablo VI, el gran Papa del final del Concilio Vaticano II En la clase de hoy, Pablo VI Algo verdaderamente amable y sorprendente Cuando uno se acerca al misterio de la Iglesia Es ver que participa de la misma condición de Cristo en cierta manera Nuestra fe afirma con el Concilio de Calcedonia Que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios Por supuesto, la Iglesia no es Dios Pero en ella, indudablemente, está la fuerza del Espíritu de Dios El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia Al mismo tiempo, nosotros todos, todos los bautizados somos Iglesia Y pues en cada uno de nosotros, aunque sea de distinta forma Pesa nuestra humanidad Pesa concretamente el pecado Por eso, en la historia de la Iglesia Aparecen muchas veces aspectos tan escandalosamente humanos Entre comillas Que nos pueden llevar a hacer dudar del origen divino O del sustento divino Que es el que la conduce También puede haber momentos sublimes En que casi nos parece que podemos olvidarnos De la condición de los seres humanos que componemos la Iglesia Esos momentos de ilusión no duran mucho Porque de nuevo reaparece la condición del pecado Esta introducción yo creo que es útil para cada uno de los papas De los que hemos venido hablando Pero creo que es particularmente necesaria Cuando nos acercamos a la figura Del gran papa Pablo VI Recientemente beatificado por el papa Francisco Pablo VI nació en la región de Lombardía en Italia En eso se parece a Juan XXIII En la región de Lombardía en el año 1897 Está agonizando el siglo XIX Y de nuevo ahí también hay un parecido con Juan XXIII Que nació en el siglo XIX Pero vamos a ver que los parecidos A partir de estos breves elementos Y del hecho de que por supuesto ambos son italianos Los parecidos no son tantos Por lo menos humanamente hablando Juan XXIII y Pablo VI Se ordenaron a la misma edad Por supuesto en distinta fecha En el año 1920 Giovanni Montini Se ordenó Recibió la ordenación sacerdotal Conoció entonces en su juventud La época de su juventud Fue la época de la guerra Guerra en la que su propio país Italia Tuvo una parte importante Y que iba a tener todavía mayor repercusión En la vida de Montini Cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial Una gran diferencia entre Montini Y Juan XXIII Es que la mayor parte Fíjate las cifras que aparecen aquí Treinta años estuvo Giovanni Montini Estuvo sirviendo en la Secretaría de Estado En el Vaticano Muchas veces uno puede imaginarse Este tipo de labor Como puramente burocrática Incluso cómoda Pero hay que decir que Montini gozó de la confianza De la exquisita confianza Del Papa Pío XII Con el cual le unen muchos rasgos De temperamento y de estilo Además Montini En la época de la Segunda Guerra Mundial Que ves que queda plenamente aquí Tuvo que conocer todos los esfuerzos De la Iglesia Con respecto No solo al judaísmo Sino con respecto al nazismo Con respecto al comunismo Con respecto al fascismo Podemos decir que Por el escritorio De Giovanni Montini En el Vaticano Pasaron todas las grandes tendencias Políticas Y también filosóficas Que conoció Europa En ese siglo tan atribulado Imposible No reconocer el peligro del nazismo Imposible No reconocer la amenaza fascista Cuando es un hecho comprobado Que Benito Mussolini Tenía particular aversión Hacia este hombre Hacia este sacerdote Montini Le tenía un terrible fastidio Porque decía Que estaba interviniendo Continuamente En asuntos de política Lo que sucedía Es que Durante los años Que estuvo Giovanni Montini En la Secretaría de Estado Tuvo que procesar Tuvo que atender Cerca de 10 millones Oye bien Cerca de 10 millones De solicitudes Peticiones de información De ayuda De auxilio Salvoconductos Para rescatar personas Gestiones diplomáticas Para salvar a otros Ayudas humanitarias Para otros Es decir Que cuando uno mira La frialdad De los muros De una oficina Muchas veces No puede imaginarse Cuanto fuego de amor Hay que tener Para prestar Un verdadero servicio Desde ese lugar Y ese fue el caso De Montini Otro hecho Que hay que destacar De esta estadía Tan larga En el Vaticano Es que Montini Conocía muy bien Eso que hemos llamado Antes Los aspectos humanos De la iglesia Es indudable Que en cada rincón Donde haya Seres humanos En todas partes Vamos a encontrar Que hay intrigas Que hay egoísmo Que hay arrogancia Que hay revanchas En todas partes Sucede Pero también Es indudable Que allí donde De alguna manera Se concentran Más las decisiones O como se dice En términos políticos Donde se concentra Más el poder Donde el poder Está más concentrado Es también Donde se ven más Esos rasgos De nuestra humanidad O sea que Montini Sabía muy bien Esa pasta De la que estamos Hechos los seres humanos Sabía muy bien Que debajo De una sotana Pulcramente llevada Puede haber un corazón Lleno de resentimiento Sabía muy bien Que no son los ornamentos De la liturgia Los que nos hacen santos Y sabía muy bien Que una música Solemne Y sagrada Puede ser también Una cortina Que está Escondiendo Muchas mentiras En el corazón De los que Se han dedicado Al servicio de Dios Él sabía muy bien Lo que podríamos llamar Los secretos De la curia Y este conocimiento Resulta Particularmente Necesario Para la tarea Que la providencia De Dios Le reservaba La perspectiva Cambia completamente En el año 1954 En 1954 El Papa Pío XII Lo nombra Arzobispo De Milán Es una gran responsabilidad Para muchos de nosotros Digamos Ollentes O televidentes O internautas De América La ciudad de Milán Puede ser una ciudad Entre muchas Pero como no recordar Que Milán Es la gran ciudad De Aquel obispo San Ambrosio Y como no recordar Que fue la predicación La sabiduría Y la santidad De Ambrosio La que sirvió De instrumento Al amor de Dios Para la conversión De uno de los gigantes De todos los tiempos El obispo San Agustín La conversión De Agustín Y su bautismo No sucedieron En África En su tierra nativa Sino allá En Milán Cuando se celebró El concilio De Trento Esto ya es Siglo XVI Había conciencia De que La sede de Milán Sede marcada Por tanto heroísmo Sabiduría Liderazgo Diríamos hoy Santidad Necesitaba Un verdadero gigante Y ese gigante Para la sede de Milán Estuvo en la persona De San Carlos Borromeo Es decir Que Fue Carlos Borromeo El encargado De Llevar A la práctica Las decisiones Del concilio de Trento Esto lo sabía Muy bien Giovanni Montini Porque Él había sido Profesor de historia De la iglesia En la academia Pontificia Así se llama El lugar Donde se forman Los nuncios Aquellos que van a ser Representantes Que van a ser Voz Y presencia Del papa En las distintas Naciones de la tierra O sea que Montini sabía Muy bien eso La sede de Milán No es cualquier sede Incluso tiene Su rito propio Y un rito Litúrgico Que es el rito Ambrosiano Y que pues no tiene Mucha más difusión Fuera de Milán Pero existe Y la iglesia La iglesia católica Lo ha respetado Para que te hagas una idea La manera como nosotros Celebramos La santa misa Se llama El rito latino Pues así como nosotros Celebramos la misa Según el rito latino Pues En Milán Se celebra Según el rito Ambrosiano Bueno Esa es la sede De El futuro papa Pablo VI Desde 1954 En 1958 Tres semanas Después de haber sido Elegido papa Juan XXIII Viene a subsanar Algo que estaba pendiente Es que Montini Lo mismo que muchos otros No habían podido recibir El capelo cardenalicio No habían sido Oficialmente Creados cardenales Entre otras cosas Por la pésima salud Que lamentablemente Tuvo El papa Pío XII En los últimos años De su pontificado Entonces cuando Juan XXIII Llega a la sede De Pedro De lo primero que hace Es subsanar Esa situación Y por eso Ya en 1958 Cuando empieza a ser papa Juan XXIII Es creado cardenal Giovanni Montini El pontificado De Juan XXIII Es muy breve Las dos cifras Que aparecen aquí De últimas En nuestro tablero Son las cifras Del pontificado Juan XXIII Solo cinco años Del 58 Al 63 Pero en el 62 En octubre del 62 Empieza el concilio Vaticano II Juan XXIII Hubiera querido Un concilio Muy breve Porque para él Se trataba Simplemente Como de buscar Estrategias De presentación Renovada del evangelio A la sociedad De este mundo Pero muy pronto Las cosas Mostraron Que era necesario Un diálogo Mucho más amplio Y lo cierto Es que la primera sesión Del concilio Vaticano II Sí se pudo terminar En junio de 1963 El Papa Juan XXIII A los pocos días Fue elegido Como Papa Giovanni Montini Que tomó el nombre De Pablo VI Fueron 15 Los años De su pontificado Lo primero Que hizo Fue continuar Con las sesiones Del Vaticano II Que tuvo su culminación El 8 de diciembre De 1965 Pero hay que decir Que esos 15 años De pontificado Fueron como Un largo viacrucis Especialmente Muy especialmente A partir Del año 1968 En nuestra próxima sección Vamos a ver El heroísmo De Pablo VI Su conciencia De responder En primer lugar A la voluntad de Dios Y su conciencia De servir De un modo Muy profundo Al pueblo Que le fue encomendado Una gran figura Cuyo testimonio Significa para mi Alegría Porque el Marcó Mi propia vida El marcó Un momento Muy importante En mi propia conversión Seguiremos En un instante Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos avanzando En nuestra serie Sobre los papas Esta es la temporada Número 12 De Al tablero Con Fray Nelson Y queremos Escuchar sus opiniones Porque es el momento De ir tomando Decisiones Sobre cuál va a ser El hilo conductor En nuestra temporada Número 13 Por favor Escríbenos Este es nuestro Vehículo preferido De comunicación Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Esa es la dirección Para expresar Tus preguntas Inquietudes Sugerencias Críticas O palabras de ánimo Que también son necesarias Si quieres recibir Evangelización católica Todos los días En tu buzón Envía un mensaje A esta dirección Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Esta es la dirección Para recibir Evangelización católica Todos los días En tu correo Y al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Es la manera De enviarnos Tus sugerencias Y preguntas Sobre este programa Que Dios te bendiga Muy querido Fray Nelson Quiero agradecer Tanta sabiduría Que me enriquece Muchísimo Y me fortalece En la fe Dios Lo bendiga Siempre Héctor Pianetti Rosario Argentina Fray Nelson He visto algunos de sus programas Donde habla sobre el tradicionalismo Está interesante lo que dice Además Tengo bastantes dudas en especial Sobre el concilio vaticano segundo ¿Me podría explicar sobre este? Vicente Robles Santillón Hermosillo Sonora, México Cuando nos asomamos a la figura de Pablo VI Conviene siempre tener presente Qué tipo de desafíos había en su tiempo Porque las luchas Las obras Las tareas Van cambiando de una época a otra Y es fácil perder la perspectiva El tiempo pasa muy rápidamente Es evidente que el primer desafío Que enfrenta Pablo VI Es la continuación del concilio vaticano segundo Que ya había mostrado ser Una obra inmensa Una tarea titánica Hay una anécdota muy famosa Cuando Juan XXIII Convoca el concilio vaticano segundo Un comentario que hizo Pablo VI Que no se llamaba así en ese momento No había tomado ese nombre Era simplemente pues Arzobispo de Milán Que no es poca cosa Un comentario que hizo El obispo Montini fue Este papa Refiriéndose a Juan XXIII No tiene idea Del nido de avispas En que se está metiendo Esas palabras resultaron Especialmente proféticas Y casi irónicas Porque Las cosas se dieron de tal manera Que el que tuvo que meterse después En ese nido de avispas Fue el mismo Pablo VI ¿Cuál es la gran dificultad Con el concilio vaticano segundo? Hay que tener en cuenta Que Básicamente Según la intención De Juan XXIII El vaticano segundo Quiere tender puentes Entre La iglesia y el mundo Vamos a representar eso De alguna manera aquí Vamos a decir que Este Este pequeño dibujo Indica la iglesia Y vamos a decir Que esta m minúscula Representa el mundo Entonces En la mirada De Juan XXIII Lo que había que hacer Era Tender un puente Un puente Que tendría la palabra Diálogo Y que estaría marcado Por la bondad Y ese puente Iba a permitir Que los tesoros De la iglesia Llegaran Al mundo La fe La gracia El amor de Cristo Las riquezas De la vida cristiana En general Iban a llegar al mundo Porque se iba a acabar El bloqueo Entre la iglesia Y el mundo Y lo único Que había que pensar Según Juan XXIII Era cómo construir Este puente Pero esa relación Resultó Bastante más complicada De lo que se pensaba Porque resulta Porque resulta que Cuando uno habla De iglesia Uno tiene que pensar También En realidades Como por ejemplo La liturgia Entonces Aquí tenemos Que poner liturgia Uno tiene que pensar En la Biblia Uno tiene que pensar En la iglesia Como una institución Que es amable Para algunas personas Y que es muy antipática Para otras personas Y uno tiene que pensar También En que este mundo Está marcado Por cosas como La ciencia La tecnología La política Problemas demográficos Movimientos sociales Y todo esto Ya está de alguna manera Presente en la iglesia Como lo comentó Y lo denunció En su momento El Papa Pío X Es su famosa Encíclica Pachendi Que habla sobre Esa irrupción De ciertos Contravalores Del mundo En la iglesia Entonces La iglesia Es una realidad Muy compleja Y por eso La oferta misma De la iglesia Que es exactamente Lo que la iglesia Quiere llevar al mundo No es algo tan sencillo De establecer Entonces por ejemplo El tema de la liturgia Requería un cierto análisis ¿Cómo se hace Para que la liturgia Sea Verdadera expresión Y al mismo tiempo Verdadero lugar De alimento Ocasión de alimento Para el pueblo creyente Eso no se resuelve Tan fácilmente Pensemos en el caso De la Biblia Pues hay todo un estudio De la redacción Un estudio De las fuentes Hay un estudio De las interpretaciones Todo eso Que a veces Se llama Una exégesis Científica Todo eso Que tiene que ver Con géneros literarios Con las formas La famosa Form Geschichte Y este tipo De estudios Que De algún modo Hacen de la Biblia No simplemente Un libro De alimento espiritual Sino también Un lugar De estudio Y de discusión Académica Entonces ¿Qué hay que decir Sobre esto? ¿Qué hay que decir Sobre la iglesia Como institución? Por ejemplo Si se piensa En la política El mismo Pablo VI En sus años De servicio En la Secretaría De Estado Se había dado cuenta Que esto era Muy complejo La iglesia Como institución Porque la iglesia Puede salvar Muchas vidas Como se demostró En la segunda guerra mundial Pero la iglesia También corre el riesgo De politizarse La iglesia También corre el riesgo De convertirse En un juguete O de ser instrumentalizada Por los que tienen Otro tipo de intereses Entonces Esa realidad Compleja Es la que recibe Como herencia El Papa Pablo VI Y por eso Él sabe Desde el principio Que esto no va a ser fácil Finalmente El concilio Vaticano II Termina El 8 de diciembre De 1965 Y se promulgan Cuatro grandes Constituciones La constitución Lumen Gentium Sobre la iglesia La constitución Gaudium et Spes Sobre la relación Entre la iglesia Y el mundo Este fue uno De los documentos Más debatidos Más complejos Más difíciles La constitución Dei Verbum Sobre la sagrada escritura Y por supuesto En su relación Con el magisterio Y con la tradición Y luego Una que ya había sido Aprobada Desde 1962 La constitución Sacrosanctum Concilium Que habla De la liturgia Además de esto Hay una serie De decretos Fue una Fue el estilo De redacción Que utilizaron Los padres conciliares Entonces hay decretos Hay documentos Que se dirigen A los obispos Entonces el decreto Christus dominus Tiene que ver Con los obispos Luego hay otro documento Que se llama Presbiterorum Ordinis Para los sacerdotes Luego hay otro documento Que se llama Optatantotius Sobre la formación Sacerdotal Luego se habla También a los laicos Se habla A los misioneros Se habla A los religiosos Se habla Sobre medios De comunicación Se habla Sobre la dignidad De la conciencia La dignidad De la libertad Humana El ecumenismo El diálogo Es decir Realmente el concilio Tuvo que abordar La complejidad Inmensa De la vida De la iglesia Estos documentos En muchas ocasiones Muestran El reflejo De lo que se está Viviendo En muchos lugares Del mundo Principalmente Por supuesto En Europa En la Europa De tradición cristiana Y eso es lo que recibe El Papa Pablo VI Pero este mundo Por su parte También tiene una relación Sumamente Compleja Con la iglesia Y antes de eso Está viviendo Una serie de dramas El mundo Que aparece aquí Es un mundo Que presenta Grandes desencantos Con lo que después Se ha llamado Los relatos Los grandes relatos Es decir Este mundo Que ha pasado Ya por dos guerras Mundiales Difícilmente le crea La política Porque No se puede negar El entusiasmo Que despertó Benito Mussolini En Italia Ni el entusiasmo Que despertó Adolfo Hitler En Alemania Y eso es política Y eso es política Y eso que produce Y eso a donde conduce Entonces El gran relato De la política El ideal De la política Ha quedado Agrietado Las cámaras De gas De Auschwitz Y de otros campos De concentración No solamente Mataron judíos Mataron la esperanza Mataron la ilusión Mataron la capacidad De creer en un futuro En millones y millones De personas Lo que se consolidó Después De la segunda guerra mundial No fue un deseo De construir Y de buscar paz Sino primero Una cosa Absolutamente Sordida Una lucha De poderes ¿Quién se queda Con qué tajada Del mundo? Y entonces Vienen las guerras Espantosas La guerra de Corea La guerra de Vietnam Son guerras Que están mostrando La ferocidad En el ansia De poder Y de lo que se llama Control geopolítico Y después de eso Viene otra guerra La que se llamó La guerra fría Esto para muchos De quienes escuchan Estos términos Es algo que no existe Pero la guerra fría Fue una realidad Es decir Hubo millones y millones De personas Que pasaron años enteros Años Simplemente esperando El momento En el que le dijeran Ahora tienes que bajar A tu sótano Y guardarte Durante dos semanas Porque acaba de estallar Una bomba atómica Y hay radiación Por todas partes Esto está indicando Que el mundo vivía Una época Realmente De exacerbada Animosidad Y a la vez De profundo descontento Todo esto Llevó a una cifra Una cifra terrible Que es 1968 En París Pero luego En muchos otros lugares Explota ese descontento Y la revolución Del 68 Es Si se quiere sintetizar En una palabra La proclamación De la subjetividad Por encima De todo ordenamiento social La proclamación De la absoluta Independencia Del sujeto Y del individuo Por encima De toda corriente Religión o política Y eso Por supuesto Tiene una expresión Muy clara En dos cosas En el uso Indiscriminado De las drogas Tipo marihuana Y las que sigan De ahí en adelante Y luego En la revolución sexual Es decir No solo están Las drogas como sustancias Sino el cuerpo Como droga El experimentar El máximo placer Con la máxima libertad Para sentir Que uno es Uno mismo En ese contexto En ese contexto Y en este mismo año El Papa Pablo VI Publica su encíclica Más polémica Humane Vite Humane Vite Viene a decir Que la sexualidad humana No es un juguete Que la sexualidad humana Está unida A la procreación Y que si se separan El placer del sexo De la actividad procreativa Pierden ambas Porque el placer del sexo Dejado a su propio A su propio rumbo Se convierte En simple consumo Y por lo tanto Se convierte En pornografía Prostitución Obsesiones sexuales Parafilias Infidelidad matrimonial Inestabilidad De la pareja Etcétera Y si la procreación Se separa De la procreación Entonces se convierte En negocio Es decir El Papa Pablo VI Fue un profeta El Papa Pablo VI Anunció Lo que iba a suceder Y sucedió De esa separación Entre procreación Y unión sexual Tenemos por un lado La manera de ver El sexo Como puro entretenimiento Y de otro lado Tenemos la procreación Vista como un negocio En este año 2015 Se han aprobado ya Los hijos De tres papás Es decir Se toma Pedazos de ADN De tres personas Y de ahí Se forma un hijo Por supuesto A un costo altísimo Luego lo que se diga De inseminación artificial De fecundación in vitro Lo que se diga De la industria La verdadera industria Del aborto Todo eso está ligado Con la procreación Como simple negocio El Papa Pablo VI Vio todo eso Y lo sufrió Él se dio cuenta De esta complejidad Y sabía demasiado De esta otra complejidad Y sabía lo que se le venía Encima con la publicación De Humanae Vite Con toda la rebelión Que se despertó Incluso En la misma iglesia Fue muchísimo Su sufrimiento De ahí en adelante No publicó Ninguna otra encíclica Sino algunos documentos Entre otros Una carta preciosa Que es sobre La alegría cristiana El Papa Pablo VI Permanece Como uno de los Grandes testigos De lo que significa Poner a Dios En primer lugar El libro del Deuteronomio Dice No mires ni a la derecha Ni a la izquierda Tú sigue tu camino Tú busca La voz de Dios Escucha la voz de Dios Si hay una persona Que vivió esto A fondo Si hay una persona Que lo sufrió Hasta la sangre Hasta el llanto Si hay una persona Que puede llamarse Un héroe De esa obediencia A Dios Es el gran Papa Pablo VI A quien como he dicho Tanto le debo en persona Pero que creo Que nos hace bien A todos Que su figura Nos ilumine Para seguir buscando Qué es lo que Dios quiere Y para ser fieles En su servicio Y el servicio De la iglesia Amén Al tablero Con Fray Nelson Al tablero Gracias.